No me voy, no me voy porque... Larguese. No me voy porque... ¿No que me había discriminación? Mil pesos, si te quieres te pago para adelantarlo para que no me estés echando de frijoles. Caballero, su carta. Ah, caray, ¿quién me escribió, eh? Simpático el aborigen. No, no, este, es el menú. Ah, si hay menú, sí quiero. Dame de pata. Pata y este, y cuajá. Me temo que no me ha entendido, respetable Indito. Simplemente es el menú. Menú, vaya, la lista de los alimentos. Ah, bueno, pues me hubieras dicho. ¿Qué? ¡Ay, sí! ¿Qué? Estea. Steak. Sirloin. Sirloin, sirloin. Puré pa' pof. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es comida internacional. International food. Ah, ay, internacional. ¿No sabes qué? Tráeme unas garnachas y un tempache. Me temo que no hay aquí de eso, señor. Ah, no hay. Bueno, quesadillas de flor de calabaza. Me temo que tampoco tenemos de eso, caballero. Bueno, pellizcadas. ¿Pellizcadas tiene usted aquí a la vuelta en un restaurante en frente del mercado? Sí. Ah, no hay, entonces, ni pellizcadas, ni garnachas, ni tepaches, ni... Está bien. Un manojo de papal... ¿Qué? Bueno, no tienes nada, nada de esto. Caballero, existe todo lo que en esa lista usted puede apreciar. Mira, ¿sabes qué? ¿Puedo sugerirle, si usted gusta, algún platillo? Mejor, por favor. ¿Por qué no le entienda nada? Tú tráeme, nada más que alcance con el billete que te digo. Ah, le agradezco muchísimo su confianza, caballero. No, mi hija, sí. Gracias. Muy amante. Si quieres de allí, cómrate también un kilo de alfalfa para ti. Simpático, el lindito, muy simpático. Decía yo que le agradezco mucho la confianza y a la vez le voy a traer una comida con la cual se va usted a chupar los dedos. Me temo que es una cochinada. No quedas muy de en primera aquí. No, no, definitivamente sí lo es. Decía yo que le va a gustar la comida que le voy a traer. Ok. ¿Aperitivo? Maclobio. Me temo que no tenemos ese tipo de aperitivo. ¿Puede usted pedir alguna otra cosa? No, Maclobio, Hobson. Así es mi aperitivo. Ese es apelativo. Y yo dije aperitivo. Soy guay, pero mi hija. Bien. ¿Quiere usted algún licor para antes de comer? No, condenado. ¿Me quieres emborrachar para que luego te clare mi billete? No, tráeme todo. Así. Nada más hasta donde alcance el billete. Correcto. Con permiso. Bueno. Al momento le sirve. Ándale. Venga, ven yo. Venga. Venga, por acá te invito. Córtalo. Está bien, Lopalón. Venga. 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 Yo creo que hasta a mis lombrices les va a dar congestión. Mira nada más como que ven. Mira nada más como que ven. Mi querido Mexican Curious. ¿Qué? Me temo que me ha visto usted la cara de idiota. No, hombre. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por qué? El billetito con que me pagó es falso, señor. ¿Falso? Sí, señor. Sí, señor. Sí, yo me la encontré en una calle muy seria. De modo que usted entró aquí nada más a comer, ¿verdad? ¿En seguridad? Sí, señor. Dígame. No, espérame. Ay, un perro, un policía. Sí. Sí, señor. ¿Te puedo pagar con un cheque? ¿Sí? Bueno, sí, sí, sí. Todo es posible. Tréstame tu pluma. ¿Cómo no? Tréstame tu chequera. Que no trae cheques usted. No, es que los tuyos son más seguros. ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡Vamos! Bueno, ya, nada más nunca. ¡A la cárcel! Luego, mis cheques que me trajeran aquí a la cárcel, donde voy todo encerrado, pero voy a comer tres veces al día. ¡Soy valiente!